¡Suscríbete al canal! ¿Saben por qué le dio el regalo a ella? Porque ella le echó muchas ganas, ¿verdad? ¿Verdad que le echaste muchas ganas, amiga? ¿Cómo te llamas? Camila ¿Cómo? Camila No, de veras, ¿cómo te llamas? Camila Ella se llama Camila y yo soy Zoe Hace un poco subimos en un festival de Guadalajara el 14 de febrero, ¿verdad? Bien, ¿está bien? ¿Quién quiere regalo? ¡Chao! Más fuerte, ¿quién quiere regalo? ¡Chao! Al primer niño, niña, que venga aquí rápidamente, rápidamente le voy a dar una patada ¿No quieres patadas? ¿No quieren patadas? Ahora sí, presamela Al primer niño, niña, que venga aquí rápidamente, rápidamente le voy a ponerse la cabeza Bueno, está bien, ahora sí, el primer niño, ya sin payasas, que venga le voy a dar un beso La peor en la boca Cuidado, copetón Cuidado, copetón Cuidado ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere premio? Con agua Ah, que levanten la mano todos los niños que se bañaron con agua de Jamaica ¿No es con agua de Jamaica? ¿No es con agua de Jamaica? ¿No? ¿Entonces con cuál agua? Agua de Jamaica ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me lo pide? Es que no habla español, eh Discúlpenlo O sea, hello, eh Tenemos visita de talla internacional, ¿verdad, amigo? Sí ¿Para rebújarse? Sí ¿Y speak English? Sí ¿Toy oigo? Sí ¿Sabes decir otra cosa que no sea así? Sí ¿Tengo la cara de menso? Sí ¿Si tengo la cara de menso? Sí Está bien, está bien Los niños, los pequeñitos y los que toman mucho siempre dicen la verdad Gracias ¿Está bien? ¿Y en qué regalo? Al primer niño que venga aquí ahora sí rápidamente le doy un beso, ya saben, eh Bueno, está bien, está bien Yo hoy necesito un niño rápidamente aquí que sea guapo, valiente, inteligente Lo siento, dije, guapo Lo siento, dije, guapo Dije, guapo, lo siento, lo siento Dije, guapo, perdón, perdón, lo siento Órale Dije, guapo Ahora sí, un chico guapo, rápidamente No insistas, amigo, no insistas Bueno, está bien, mi amiguito, amigo, ven Ven, ven Ven, amigo Ven, no, ven para acá Ahora no dice Por las buenas Pásale Bien, ¿cómo te llamas? Calla Más fuerte, ¿cómo te llamas? ¡Ah! Ven para acá Van a cobrar, eh Ven para acá, ¿cómo te llamas? Calla ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fuerte el aplauso para él Ya entendió El que esté de pie va a perder regalo ¿Sale? El que esté de pie va a perder regalo Ven para acá, tú Ven para acá Tú ustedes que estás participando ¿Sale, Brian? A ver, di otra vez ¡Fuerte! Que digas otra vez ¡Fuerte! ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Otra vez! Fuerte el aplauso para él ¡Eso! Ahora necesito Aquí de pie Firmes Ahí en la línea ¿Sale? En la línea Pisando la línea Pisando la línea ¡Firmes! ¡Ya! Necesito una chica que sea guapa Valiente, inteligente Rápidamente Una chica guapa Valiente, inteligente ¡Van a la leiga, córrele! Rápidamente Que se hagan pulir los pantalones ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Irlanda! ¡Irlanda! ¡Oye, Irlanda! ¿Le tienes miedo a los hombres? ¿Le tienes miedo a las mujeres? No Pues con esa cara que es verdad Oye, Irlanda ¿No le tienes miedo a los hombres? Pero que se escuche, ¿sabe? Sí ¿Le tienes miedo a los hombres? No ¿Le tienes miedo a los hombres? No ¿Le tienes miedo a las mujeres? Sí ¿Oy, ustedes? ¿Qué es? Déjame ir a la silla el mismo Pues con ese peinado ¿Quién no, verdad? Voltea para acá, amiga Voltea para acá A verla A los ojos, por favor Volteense a ver a los ojos Un saludo, amigos Un saludo, amigos Por favor Un saludo, amigos Saludo, amigos Con la mano Un saludo, amigos Rápidamente Saludo, amigos Un abrazo de compañeros Un abrazo de compañeros Y no pierde el regalo Un saludo, amigos